Princesas de un cuento Amantes, amigas, con el secreto oculto Tras la piel del milagro de nacer Madres de la verdad, fiel ángel guardián Siempre plantando cara al miedo Hoy me siento más mujer, soy lo que he querido ser Hoy me siento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy me sigo siendo fiel Con la puesta ayer, coraje de la sensibilidad Desbordan los ríos de amar entre espirales de pasión Las toleras del dolor, despiertan la sangre De los que aprenden a pedir perdón Dando sentido a la emoción Madres de la verdad, dueñas de ese mar Donde se bañan los poetas Madres de la verdad, fiel ángel guardián La mirada más sincera Hoy me siento más mujer, soy lo que he querido ser Hoy presiento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza ayer, coraje de la sensibilidad Y ese corazón, más grande que un sol, no se rendirá No tengas miedo, no te soltaré Yo te enseñaré a volar, mi amor Sin temer al riesgo Hoy me siento más mujer, soy lo que he querido ser Hoy presiento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza ayer, coraje de la sensibilidad La, 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 la Hoy me siento más mujer, soy lo que querido ser Hoy presiento que el destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy me sigo siendo que Con la puerta ayer, un viaje de sensibilidad Hoy me siento más mujer Hoy me siento más mujer